¡Vuelve! ¡Pero que swing! Yo no soy médico ni abogado, ni tampoco soy ingeniero Pero tengo un swing, oye, pero tengo un swing que todos quisieran tener Yo casi no sé escribir, casi no sé ni leer Pero tengo un swing, mira, pero tengo un swing que todos quisieran tener Por eso yo no me apuro, porque no tenga dinero Con este swing que yo tengo, consigo yo lo que quiero Yo no soy médico ni abogado, ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing, oye, pero tengo un swing que todos quisieran tener La gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing, oye, pero tengo un swing guapachoso Pero tengo un swing, oye, pero tengo un swing sabroso Pero tengo un swing sabroso Yo sí vivo alegrando a mi gente con mi swing Pero tengo un swing sabroso En el aterá guardepozo Pero tengo un swing sabroso Sí que se gozaba dichoso Pero tengo un swing sabroso Pero tengo un swing sabroso Oye, pa' que lo puedan gozar Sigo con mi swing sabroso A la mami vuelvo loco Sigo con mi swing sabroso Sigo con mi swing, sigo con mi swing, sigo con mi swing Sigo con mi swing sabroso Ahora sí que estoy gozoso Sigo con mi swing sabroso Todos quisieran tener mi swing Si yo me llevo a casar Con la experiencia que tengo A mi mujer yo más tengo Sin tener que trabajar Oye, pa' que lo voy a ir Sigo con mi swing sabroso En Venezuela y en Panamá Sigo con mi swing sabroso Yo traigo mi swing para gozar Sigo con mi swing sabroso A mí me llaman al Alberto el Sabroso Sigo con mi swing sabroso Sigo con mi swing sabroso